Hace unos pocos años, concretamente el 14 de febrero de 2018, todos no paraban de hablar de esta tragedia, tanto del autor, Nicolás Cruz, como de todos los niños y profesores que perdieron la vida en este tiroteo escolar en Parkland, Florida. Y me sorprendí al ver que ni siquiera en inglés hay algún video de YouTube o algún documental que hable a profundidad del tema, todos saben qué pasó en esa escuela porque hay mucha noticia superficial, pero nadie habla de qué pasaba en la mente de Nicolás en ese momento, y de los miles de errores que hizo la policía. Así que si eres de esos que solamente quieres saber qué pasó y ya está, por ahí hay miles de artículos de periódicos que te puedes leer, y lo digo muy en serio porque en este video me di la tarea de investigar a profundidad cómo pasó todo esto, y como vas a ver, todo se hace mucho más triste si ves la historia desde dentro, y si ves todo lo que pasó realmente dentro de la escuela Stoneman Douglas. ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y esta es la historia de la masacre de Parkland. Antes de siquiera mencionar a Nicolás Cruz, debo hablar sobre su madre biológica, Brenda Woodard. La vida caótica de Brenda se remonta desde los años 80, abuso de drogas, cargos de agresión y los robos graves era algo común en ella. En los años 90 tuvo a su primera hija, Daniel Woodard, a la que intentó criar, y no se sabe exactamente cómo fue esa crianza, pero Daniel a día de hoy está cumpliendo una larga sentencia en la cárcel, y tiene cargos por intento de asesinato en segundo grado, agresión a un policía, posesión de cocaína y robo de auto. El 24 de septiembre de 1998, en Margate, Florida, Brenda daría a luz a Nicolás Cruz. No se sabe nada de su padre biológico, pero este no sería el mismo de su media hermana. Brenda no paraba de meterse en problemas, y no le importaba mucho la salud de sus hijos, ya que meses antes, mientras estaba embarazada de Nicolás, fue arrestada por posesión de crack. Y esto no era para venderlo, sino para consumirlo, ya que era adicta a esta sustancia. Pero esta vez, Brenda decidió que una vez naciera Nicolás, lo iba a poner en adopción, y no hizo esto para darle un buen futuro a su hijo, sino porque había una señora con mucho dinero que estaba deseosa de adoptar a un niño recién nacido, y estaba dispuesta a darle 12 mil dólares a Brenda por él. Y así fue. Una vez nació, inmediatamente el matrimonio de Linda y Roger Cruz recibió con los brazos abiertos a Nicolás para ser sus padres adoptivos. Linda, de 49 años, y Roger, de 61, eran dos personas con un corazón enorme. Tanto así que al año siguiente, Brenda tendría otro hijo con otro hombre, y como sabían que lo que le esperaba este niño iba a ser nada bueno, y también querían que Nicolás se criara con su hermano de una edad similar para que así no esté solo y pueda jugar con alguien, así que también adoptaron a este niño. El nombre de él era Zachary Cruz, que le costó a la familia 7 mil dólares el adoptarlo. Esto pudo ser posible porque Roger Cruz tenía bastante dinero, vivían en una casa enorme de 5 habitaciones, y tenía piscina y jacuzzi en el patio trasero. Roger tenía 4 hijos de un matrimonio previo, se la pasaba siempre de viajes de negocios, y cuando estaba en casa, todo su tiempo era para los niños. Era muy buen padre, y Linda era ama de casa, así que siempre estaba ahí para Nicolás y Zachary. Les inculcaba todo lo que tenía que ver con el catolicismo. Nicolás, desde una temprana edad, se veía que en temas de habla no se desarrollaba bien. Su hermano, pese a que era un año menor que él, hablaba mucho más y se le hacía más fácil hacer amigos. Viendo esto, Nicolás fue enviado a un doctor y este le diagnosticó TDHA, que es el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Este trastorno explica su explosividad, falta de seguir las reglas y déficit de atención. Esto haría que su vida en la escuela no sería tan fácil, además que más adelante le diagnosticaron depresión y que estaba en el espectro del autismo. Esto no define que seas un criminal, pero si juntas todo esto y además no lo tratas para nada, lo que estás dejando crear es una bomba de tiempo. Todo cambiaría para la familia Cruz una tarde de agosto de 2004. Linda se encontraba en la cocina y de repente le llegó Nicolás llorando. Ella le dijo, ¿Qué pasó? ¿Papá te castigó? Y él le respondió, No, papá está muerto. Roger había sufrido un paro cardíaco. Murió al instante, tenía 67 años y ahora a Linda le tocaba hacerse cargo, ella sola, de los niños a sus ya casi 55 años. Zachary no sería un gran problema, así que ella pondría todos sus esfuerzos en tratar de crear a Nicolás. Nicolás siempre tuvo cambios de humor muy fuertes, así que Linda nunca trataba de reprenderlo y haría lo contrario, sabiendo que como a él le costaba hacer amigos, le compraba todos los videojuegos que él quería y limpiaba todo lo que le ensuciaba, hasta que fue creciendo y le permitió comprar armas de fuego, ya que no le negaba nada. A Zachary le molestaba que Nicolás fuera un niño mimado, así que con sus amigos solía burlarse de él. Así que ahora Nicolás no solo no tenía amigos, sino que su hermano menor y sus amigos se metían con él. El ser tan permisiva no le saldría nada bien a Linda Cruz. Nicolás la maltrataba si tenía algún conflicto. Ella tuvo que llamar a la policía cuando Nicolás con 14 años le pegó con una aspiradora en la cara y él se recluía en los videojuegos, así que cuando su madre le quitó la Xbox 360 por mal comportamiento, también tuvo que llamar a la policía porque por esto él la lanzó contra una pared. Nicolás estuvo por eso de un año bajo medicación por su comportamiento errático, pero le dijo a su mamá que no le gustaba eso de tomar medicamentos porque lo mantenían embobado todo el día y que él estaba muy bien, sin embargo seguía consumiendo Xanax y marihuana supuestamente porque esto calmaba a sus demonios. Ya vamos con eso. En la escuela era un desastre, siempre era enviado a detención por insultar a los profesores y por su mal comportamiento en 3 años fue cambiado de escuela unas 6 veces. En 2014 iría a una escuela de chicos con problemas emocionales como él, pero a Nicolás no le gustaba ir para allá, así que retrasó muchísimo su nivel académico y ahora los chicos que estudiaban con él ya no podían ganarle las peleas porque muy malote el Nicolás siempre buscaba pelea pero la mayoría de veces las perdía ya que los chicos de su edad solían ser más grandes que él. Su madre viendo que no iba a la escuela, en enero de 2016 logró hacer que Nicolás se inscribiera en una escuela de alto prestigio para sumar historial. Esta era la escuela Marjorie Stoneman Douglas. Para variar a Nicolás no le gustaba esa escuela pero iba para allá porque ahí estudiaba su novia, la cual se quiso mantener en oculto por lo que verás más adelante. Por eso de abril de 2016 la relación iba fatal, la novia de Nicolás le tenía miedo porque él era muy abusivo con ella y encima ella sabía y todos sabían que Nicolás tenía armas y asesinaba animales porque solía hacer bromas todo el tiempo con este tipo de cosas, así que esta chica terminó con él. Nicolás era alguien muy apasionado así que estaba devastado por esta noticia y empezó a consumir más drogas para sanar el dolor. Pero esa tristeza se convertiría en enojo cuando en agosto de ese año vio a Enea Sabadini, un chico de su secundaria que estaba saliendo con su ex novia. Nicolás empezó a amenazar a este chico por Instagram diciéndole que le iba a dar una paliza si no se alejaba de su ex. Enea se extrañó pero se lo tomó con calma porque en ese entonces estaban de vacaciones de verano, pero cuando volvieron las clases él esperaba que Nicolás lo enfrentara, pero todo lo contrario, se la acercó y por primera vez en esta historia Nicolás haría algo bueno, le pidió perdón y le dijo que podía tenerla, que podía salir con su ex, pero esta amabilidad no duraría mucho. Al mes siguiente, un día al salir de clases, Nicolás empezó a amenazar a Enea por el otro lado de la acera diciéndole que se alejara de su ex. Enea le dijo que no, que no iba a dejar de hablarle y, oh no, esto hizo que Nicolás lo empezara a perseguir para apuñalarlo con un lápiz mientras le decía la palabra que empieza por la N, que no se puede decir en YouTube, pero nada, Enea era mucho más rápido que él y se pudo salvar de este ataque y mientras se escapaba, se burlaba de Nicolás. Pero tan solo dos semanas después, una mañana mientras Enea estaba ahí con sus amigos pasando un buen rato de chill, de repente todos se callan cuando pasa una botella de agua que fue lanzada a toda velocidad hacia ellos. Esta botella la había lanzado Nicolás. De repente él carga encima del brazo de Enea para derribarlo, pero no pudo. Resulta que Enea era jugador de rugby, así que tenía mucha más fuerza que Nicolás. Aún así, no quería lastimarlo, pero no le quedó de otra, así que lo agarró y lo tiró contra el suelo y ahí le empezó a dar golpes en la cara. Cuando los separaron, la primera preocupación de todos fue la mochila de Nicolás porque las probabilidades de que tuviera un arma ahí eran altas, pero afortunadamente no fue el caso y ambos fueron suspendidos pese a que Enea actuó en defensa propia, ya habían varios testigos y un video como prueba. Después de tu humillación, los chicos se empezaron a burlar de Nicolás. Él empezó a llevar armas en su mochila para hacerse el duro y ante los múltiples rumores no le dejaban llevar mochila a la escuela. Y viendo que ya su nombre estaba manchado, decidió ir para allá muy de vez en cuando. En su cumpleaños número 18, se hizo daño a sí mismo con un cuchillo en el brazo e intentó quitarse la vida tomando gasolina. Fue enviado al hospital para que le chequearan y que todo estuviera bien con su cuerpo. Luego fue sometido a exámenes de salud mental y lo diagnosticaron como alguien propenso a tener problemas mentales en el futuro. Hasta Nicolás mencionó que tenía planeado comprar un arma, pero ya una más seria porque hasta ahora solo tenía rifles de aire y armas de caza. Armas con las que no es tan fácil hacer una masacre. Ante la amenaza, la clínica no hizo nada. Simplemente recomendaron que llevaran a Nicolás a escuelas especiales para que se eduque mejor. Las escuelas decían que en casa es donde viene la mayor parte de la educación y la madre de Nicolás lo que hacía era llamar a la policía para que ellos lo llevaran por el buen camino. Linda Cruz llamó a la policía un total de 38 veces por problemas con Nicolás y los oficiales lo que recomendaban era que lo llevaran a un centro de salud mental y se repetía el ciclo. Nadie hacía nada y a la vez todos sabían que el comportamiento violento de Nicolás iba a peor. En enero de 2017, Nicolás fue reportado por asalto y hasta ahí dejó de ir a Marjorie Stone Douglas, pero por el odio que le tenía esta escuela, planeaba ir una última vez. Al mes siguiente, Nicolás legalmente en una tienda de armas de Coral Springs, Florida compró un rifle AR-15. Yo no estoy en contra en cuanto al porte de armas, pero ante los muchos problemas que tenía este chico, ¿cómo le permiten tener un arma así de fácil? Y la cosa no queda así. Múltiples veces más, Nicolás demostró ser una amenaza y no se hizo nada. Ahora volvió a amenazar a Enea diciéndole que lo iba a matar y hasta le envió fotos de las armas que tenía para intimidarlo, pero en el fondo, Nicolás no solo quería matar a este chico. Su plan era mucho más grande. Más adelante, con su cuenta de YouTube que estaba a su propio nombre, escribió un comentario en el canal de un YouTuber diciendo que iba a ser tirador de escuela profesional. El YouTuber lo reportó al FBI, pero no le hicieron mucho caso porque tan solo era un comentario de YouTube. También, en repetidas ocasiones, apuntó sus armas, incluyendo su rifle AR-15, en la cabeza de su hermano y su madre. El 1 de noviembre de 2017, Linda Cruz, a sus 68 años, fallece por neumonía. Apenas pasa esto, una prima de Linda llama a la policía diciéndole que urgentemente le quiten las armas a Nicolás, que con esta noticia y todo lo demás que había demostrado, estaba claro que era un peligro para la sociedad. Nicolás era muy paranoico con el tema de dónde escondía sus armas y la policía no se tomó esto en serio, así que se salió con la suya. Ahora, una amiga de su madre, llamada Roxanne de Champs, le permitiría a Zachary y a Nicolás vivir en su casa. Pero nada más llegar ahí, empezarían los problemas. La primera llamada a la policía fue a los pocos días de llegar, y esta fue hecha por Rock, el hijo de Roxanne, que aclamaba haber visto a Nicolás enterrar una pistola en el patio. Roxanne lo único que le prohibía era tener armas en la casa, pero eso ya era mucho pedir. Nicolás luego tuvo una fuerte discusión con Rock, empezó a gritarle a golpear las paredes y por último golpearle en la cara. Luego salió de la casa para buscar un arma y así acabar con él y ahí llamaron a la policía. La cosa quedó en que solamente Nicolás no viviría más ahí porque Roxanne no decidió levantar cargos en contra de él. Ahora se iría a vivir a la casa de James y Kimberly Sneed. James era un veterano del ejército y Nicolás quería ir al ejército, así que supongo que por eso le tenía respeto y se comportó muy bien con él a simple vista. Nicolás se fue a vivir para allá porque era muy amigo del hijo de James, que ese era uno de sus pocos amigos. Luego le caería una llamada a la policía diciendo que Nicolás estaba coleccionando cuchillos y armas, que sabía que algún día quería acabar con su vida y que cree que es un tirador de escuela en proceso, que si lo iban a buscar no iban a encontrar sus armas porque nunca las tenía con él, ya que estaban escondidas en una casa desconocida y la policía respondió que este chico nunca, pero nunca ha sido reportado como una amenaza. Así que no hicieron nada. Y es que habría una advertencia más. En enero de 2018, el FBI recibió una llamada de una persona cercana a los Cruz que hablaba de lo preocupada que estaba porque Nicolás entre a una escuela y le dispare a todo el mundo. Le hablaron de todas las armas que tenía, su conocido deseo por asesinar, su comportamiento errático y sus publicaciones de Instagram que hasta en una foto puso que iba a disparar a una escuela. Pero el FBI decidió ignorar la advertencia por completo y por este tiempo se asume que Nicolás grabó este video que más adelante sería encontrado en su teléfono. Hola, mi nombre es Nick y voy a ser el próximo shooter de 2018. Mi objetivo es de al menos 20 personas. Con un AR-15 y un par de tracer rounds creo que puedo hacer un buen día. Mi lugar es de Stone Douglas en Parkland, Florida. Va a ser un gran evento. Y cuando me veas en las noticias todos sabéis quién soy. Todos van a morir. El 14 de febrero de 2018 Nicolás le dijo a James que no iría a clases porque era el día de San Valentín. Luego por eso de las 2 de la tarde dijo que iba a salir al cine. James y Kimberly no tuvieron problema alguno ya que como era el día de los enamorados capaz iba a salir con alguna chica. Pero el hijo de James se olía algo raro y quiso indagar más en qué iba a ser Nicolás porque él lo conocía muy bien. Pero Nicolás le dijo que no iba a ser nada malo que eso era todo. Luego se fue tomó su rifle AR-15 varias municiones las puso en un bolso negro y llamó a un Uber para ir a la escuela Marjorie Stone Douglas. Le dijo a la conductora del Uber que en el bolso llevaba una guitarra que esa tarde iba a practicar con la banda escolar. Una vez llegó a la escuela tal cual como lo había dicho en otro video fue directamente a la parte de abajo de unas escaleras ahí sacó su rifle para recargarlo y empezar con la masacre. Y cuando estaba sacando el rifle un chico de nombre Chris McKinnon lo vio. El chico comenta que una vez lo vio se paralizó su mente no lograba asimilar lo que estaba viendo pero a Nicolás se le veía muy decidido y no perdió la calma solo le dijo vete de aquí esto se va a descontrolar. Este es el video real si ese chico habría llegado ahí unos minutos después la historia sería otra porque apenas se fue Nicolás empezó a disparar a todo al que viese en la planta baja del edificio. Estos disparos claramente se escuchaban desde afuera e inmediatamente el oficial Scott Peterson que estaba de guardia con chaleco antibalas y un arma avisó por radio pero luego lo que hizo fue tirarse al suelo y decidió no ir a salvarles la vida a los chicos que estaban en peligro. Luego al rato se dio cuenta de cómo estaba actuando y se paró para ir al rescate pero aún así no se animaba a entrar a salvarles la vida a estos pobres jóvenes y no quiero juzgarlo yo porque no se sabe cómo vas a actuar en una situación así. Hay personas que piensan que van a ser héroes en situaciones de riesgo y cuando pasa algo así se paralizan pero también hay personas que sienten la responsabilidad de ayudar a los demás sin importar las consecuencias así que quiero dedicar el espacio a continuación para honrar a todas esas personas que lo dieron todo para salvar al que tenían al lado. Sé que no cambia nada que diga esto pero quiero que se conozca más a estas personas que actuaron con el corazón. Aaron Face de 37 años era el entrenador del equipo de fútbol americano de esa escuela y ni siquiera estaba cerca cuando Nicolás empezó a disparar pero tan pronto como escuchó los disparos empezó a avisar por su walkie-talkie que efectivamente eso eran disparos de un arma semiautomática y se acercó a donde provenían los disparos para poder salvar alguna vida. Apenas llegó a donde estaba Nicolás vio que había una chica paralizada de miedo en medio del pasillo. Nicolás estaba recargando así que Aaron saltó para ponerse entre la chica y Nicolás. Empujó a la chica dentro de un salón y logró salvarla pero Aaron no pudo salvarse. Nicolás lo asesinó a sangre fría de varios disparos cuando estaba en el suelo. Scott Beigel de 35 años era el profesor de geografía y empezó a resguardar a los estudiantes dentro de su salón una vez empezó el tiroteo y cerró la puerta bajo llave pero luego escuchó a varios estudiantes desesperados tocando la puerta para poder resguardarse ahí y Scott decidió volver a abrir la puerta para salvar a estos estudiantes dentro de los que estaba Kelsey Friend. esta chica comentó que a todos estos estudiantes junto a ella no les pasó nada por poco se escaparon de Nicolás ya que lo tenían muy cerca pero cuando volteó vio que Scott mientras intentaba poner la puerta bajo llave de vuelta se dio cuenta que tenía a Nicolás enfrente y viendo que no iba a poder ponerle llave a la puerta su primer reflejo fue bloquearla con su cuerpo Nicolás le disparó a través de la puerta y lo asesinó pero como su cuerpo estaba en medio Nicolás no entró al salón de clases y todos los que estaban dentro se salvaron el estudiante Peter Wang de 15 años la semana pasada había sido ascendido a cadete ya que pertenecía al programa de las fuerzas armadas varios comentan que lo veían muy activo ayudando a quienes podía pero cuando Nicolás subió al segundo piso lo agarró por sorpresa él logró correr y se metió en el salón de clases en el que estaba intentando resguardar a sus compañeros y una vez dentro puso su cuerpo para bloquear la puerta pero Nicolás le disparó a través de ella y le arrebató la vida hubieron muchas personas más que dieron todo de sí mismos para salvar a tantos como pudiesen pero por último quiero hablar de Anthony Borges un chico venezolano de 15 años que hace poco había llegado a los Estados Unidos como una medida desesperada de su padre para escapar de Venezuela por la crisis del país lo que no esperaba Anthony es que ese día mientras caminaba por el pasillo sin darse cuenta se topó con Nicolás los dos se vieron fijamente y cuando Anthony salió a correr le dispararon en las piernas así que arrastrándose como pudo fue el último chico en resguardarse en un salón donde habían 20 estudiantes más y Nicolás quería entrar a ese salón para asesinarlos a todos Anthony estaba en un estado grave los disparos de este rifle no son iguales a los de una pistola así que en un último esfuerzo decidió cubrir la puerta con su cuerpo para que si al menos los demás puedan salvarse ahí a través de la puerta Nicolás le disparó y las balas le dieron en la espalda en total recibió 5 disparos pero Anthony seguía ahí firme Nicolás se rindió y decidió irse de ahí como pensaba que le quedaba poco tiempo Anthony decidió llamar a su papá para darle sus últimas palabras su padre le dijo que no se rindiera que se acordara lo que aprendió en los Boy Scouts y así hizo Anthony se hizo un torniquete en la pierna para detener el sangrado y aguantó ahí 45 minutos hasta que llegó la ayuda llegó al hospital en un estado grave pero afortunadamente logró recuperarse recibió mucho apoyo por parte de la comunidad para cubrir sus gastos médicos y ahora Anthony se encuentra bien de salud pero en su cuerpo siempre quedarán las marcas de lo que ese día pudo acabar con su vida la masacre duró 7 minutos que se sintieron como horas hasta que Nicolás sintió que fue suficiente así que dejó su rifle en unas escaleras y procedió a correr no estaba claro su identidad al momento y nadie lo perseguía así que estuvo durante una hora y 20 minutos libre en ese tiempo fue a un subway y luego a un McDonald's donde se sentaría a charlar tranquilamente con un chico que conocía de cuando estudiaba en esa escuela a la que acababa de tirotear este chico no sabía nada de esto y tenía menos idea de que estaba sentado al frente de alguien que unos minutos antes le había disparado en el pecho a su hermano menor quitándole la vida Nicolás saldría de comer tranquilamente y a 3 kilómetros de la escuela el oficial Michael Johnson logró identificarlo y rápidamente fue arrestado Nicolás empezó a mencionar que un demonio lo estaba controlando como ya venía con otras condiciones mentales ya quería ser catalogado como demente para evitar una sentencia fuerte como puede ser la pena de muerte ya que asesinó a 14 estudiantes de alrededor de 14 años 3 profesores hirió a 17 más y el gran daño psicológico que causó fue tan grave que al mes siguiente otros 2 estudiantes más se quitaron la vida ahora les voy a enseñar las pruebas de que Nicolás sabía perfectamente lo que estaba haciendo ya que en este interrogatorio su objetivo era demostrar que tenía demencia estas señales las estoy sacando del canal de JCS Criminal Psychology que es un canal que con un psicólogo profesional se dedica a sacar a la luz las señales analizadas de criminales primero cuando lo estaban enviando a la sala de interrogatorios aparentemente él se ve como desconectado del mundo que está reflexionando que no entiende lo que acababa de hacer miraba al suelo detenidamente pero la prueba de que perfectamente estaba consciente es que apenas sale el policía de la habitación Nicolás levanta el rostro así que perfectamente es alguien que sabe que es lo que lo rodea y en ese momento exacto se percató de su primer gran error se dio cuenta que no estaba solo porque vio la cámara que tenía al frente así que cuál sería su siguiente plan pues demostrar que ya no quiere vivir en este mundo y haría una actuación digna de un premio Oscar ahora llega el interrogador este momento es crucial porque claro yo te puedo decir mil señales físicas de que Nicolás no tiene demencia pero eso no es una prueba en un juicio y un abogado fácilmente puede ayudar a Nicolás así que la tarea de este interrogador es hacerle hablar sobre qué pasó y entre más cosas suelte Nicolás menos opciones tendrá su abogado para defenderlo así que el interrogador debe mostrarse como un aliado para que él entre en confianza y hable pero también debe mostrar autoridad e inteligencia para que Nicolás no le mienta para no hacer este vídeo tan largo voy a resumir el interrogatorio primero el interrogador hizo como que se tragaba todas las mentiras de Nicolás de que él tenía un demonio que le decía qué cosas hacer que él era muy buena persona y que no había hecho algo así antes porque él siempre trataba de tener bajo control al demonio pero que ese día lo controló a él que era tan bueno que sólo tomaba drogas para sacarse al demonio pero como ya vimos antes él incluso dejó los medicamentos que le recetaban porque según lo mantenían embobado y cuando ya el interrogador recibió suficiente información acudió a la fase de enfrentamiento ahí le confesó que él no creía para nada que existiera un demonio pese a que antes él hacía como el que le entendía para que Nicolás se suelte más que si el demonio le dijo que se comprara un rifle AR-15 porque él cuando tuvo el control de sí mismo no alejó el rifle de él porque se ve que le tomó mucho tiempo planear esta masacre y que por qué no tomaba más drogas para alejarse del demonio si tenía acceso a ellas y acá Nicolás mostró otro signo de que estaba acuerdo porque ahora empezó a sentir miedo alguien que está demente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y Nicolás empezó a hiperventilarse y a sacudirse para manifestar locura que el demonio se apoderó de él pero el interrogador se lo dijo de que nada le sirve actuar que él ya sabe que él no está demente y que está actuando así porque ya desmintió sus excusas y al cabo de unos minutos sin que se lo esperara Zachary su hermano menor lo fue a visitar what do you think mom would think right now if she was she would cry this is not even a game you're not gonna wake up and be out of here I know people think you're a monster now a monster you don't have you're not acting you're not acting like yourself like why like we've this is not who you are like come on why you do this this is don't even laugh do this and I'm sorry I know what you did today other people look at me like I'm crazy for you and I don't care what other people think like you're my brother I love you Zachary luego le pide al detective si puede abrazar a su hermano le dice que sí y esto es lo que sucede el juicio para darle una sentencia a Nicolás ha sido caótico pese a que no queda duda de que él hizo eso por el tema de sus problemas mentales su corta edad y la pandemia ha hecho que se retrase su sentencia muchos piden la pena de muerte pero ya conociendo este tipo de procedimientos te digo que es muy poco probable a que se dé eso si es así tardaría décadas así que lo más probable es que reciba cadena perpetua y tan pronto como le dictaminen una sentencia estaré avisando por este canal la pregunta de ahora es ¿de quién es la culpa? yo no se le echaría a Linda Cruz porque ella adoptó a Nicolás para sacarlo de esa potencial vida peligrosa que iba a tener al final no funcionó pero era 100% seguro que iba a terminar mal si se creaba con su madre o sea su madre era un total desastre a lo de la madre biológica de Nicolás ella pues al final tuvo que crearlo sola ya que no se esperaba que su esposo falleciera de esa forma de esa forma tan repentina creo bien a Zachary y eso quiere decir que oye para una mujer sola estando ya a esa edad pues crear a un chico tan complicado como Nicolás es muy pero que muy difícil y no sabes que el chico te va a salir así hay muchos culpables en esta historia pero si tengo que señalar a alguien esto sería al FBI las últimas dos llamadas que recibieron estaban súper claras o sea ni siquiera fueron a visitarlo por lo menos en el caso que hice de Elliot Roger por lo menos lo fueron a visitar a ver qué tal no no ignoraron completamente diciendo que nunca este chico había sido una amenaza no lo entiendo otro que también está esperando juicio por las múltiples demandas es el oficial Scott Peterson que fue despedido de su cargo y también recibió múltiples cargos por negligencia y negligencia infantil ya que él estaba ahí no de civil él estaba uniformado y su misión ahí era cuidar de los niños de esa escuela no hizo nada y pues no voy a dar mi opinión de este tema porque últimamente he estado recibiendo mucha crítica política estoy un poco cansado de ello si te gusta la idea pues puedo dejar mi opinión aquí abajo en los comentarios este video tiene mucho apoyo y también esta idea de decir mi opinión y esto es todo espero que te haya gustado este video si es así puedes pasarte por mis otros casos estuvo este caso bastante fuerte para mí o sea me costó hacerlo un poco pero bueno ahí estuvo espero muchas gracias por acompañarme en esta ocasión no sé si ya lo dije y como siempre nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!